Al asegurar que la cultura en Tabasco debe ser pieza fundamental para el desarrollo, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos llevó a cabo la inauguración del Festival de Fotografía Callejera 2021, primer evento en su tipo en llevarse a cabo en Latinoamérica. Este jueves el mandatario estatal encabezó la ceremonia de inauguración del festival que contará con la participación de 200 artistas internacionales, nacionales y estatales. En presencia de los titulares de Cultura Ramiro Chávez Gochicoa y de Educación Egla Cornelio Landero y acompañado por Johan Trujillo Arguelles, directora del Centro de la Imagen, el mandatario destacó la importancia de este festival para la recreación visual y del espíritu, donde a través de la fotografía se podrá conocer todos los rincones de la ciudad de Villahermosa desde el aspecto humano, social y emotivo. Tabasco es motivo de inspiración para capturar la belleza natural y la riqueza cultural de nuestra ciudad, que se refleja en la esencia de nuestro ser, misma que transmiten las mujeres y los hombres del trópico. Me encuentro muy honrado de inaugurar en Tabasco el primer festival de fotografía callejera que se realiza en Latinoamérica y ser la quinta ciudad mundial que adquiere a través de este evento conocimientos, experiencias y técnicas para los amantes de la fotografía. Reconozco la labor y el interés de la Secretaría de Cultura y de su titular por promover eventos y actividades para todas las expresiones artísticas e inspirar a los aficionados y profesionales de la fotografía en la participación y promoción de este festival. El primer festival de fotografía callejera se desarrolla del 4 al 6 de noviembre de manera semipresencial e incluirá caminatas fotográficas, revisión de portafolios, exposiciones fotográficas, talleres y conferencias. Para Noticias TVT, Flor García.